¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 de Alish Madness Return En el vídeo anterior lo habíamos dejado justo en una parte de Chachiwai, coño, ya había cogido esto No pasa nada, la volvemos a coger ¿Te acuerdas cuando una ráfaga de vapor te levantó el vestido hasta el cuello? Sí, madre mía Fue justo al salir de Harrods ¡Qué vergüenza! Menos mal que acababa de lavar tu ropa interior Sí, menos mal Oye, que aunque no la hayas lavado, que yo no soy una cochina Que lo sepas, ¿vale? En el vídeo anterior nos habían dado este nuevo atuendo Y habíamos llegado a los aposentos, a este sitio dominado por el sombrerero, amigos míos Uy, esto tiene desgracias ¿Qué nos espera aquí? Uf, muchas desgracias seguramente Giremos la válvula Porque si giramos la válvula salen vientos de estos, ¿no? ¿O no? ¿Qué? ¿Qué? Pero, 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 ¿tú has visto ese salto? Pero, ¿tú has visto? ¡Madre mía, chicos! Te digo Yo que tú Voy a las olimpiadas, tío Y dejo esta mierda de mundo, ¿sabes? Pero es que es un consejo Es un consejo Y te digo yo que te va a ir mejor, ¿sabes? Te va a ir mejor Porque aquí vas a morir Porque te voy a matar yo En las olimpiadas Te haces millonario, cabrón Te haces millonario ¡Madre mía! ¿Tú has visto Usain Bolt? El cabrón, ¿eh? No les falta de nada ¡Ay! ¡Qué suerte tiene, coño! Vamos a por este ¡Uf! Seguro que este salte igual De bien ¡Uf! ¡Hala! ¡Madre mía! Ya verás tú Que una de estas Me caigo yo, ¿eh? Gracias por el diente ¿Qué es eso que huela? Es la snitch dorada Pero como un poco más gorda, ¿no? Como más cebosa Le han dado aquí de comer Pollo Mucho pollo Vamos a ir a la palanca A ver Ahora, ¿qué pasa? Ah, que se aparta el engranaje Muy bien Y se van las snitch doradas Pero ¿por aquí qué hay? Ah, por aquí ¡Ah, coño! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! A ver, a ver, a ver Pero ¿por qué? Tiene que pegar esos traves Cuando 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 pasan estas cosas Que tampoco es que Fuera algo muy estresante Para el juego, ¿no? O sea, no hubo Partículas Ni nada de eso Que Que supongan Una bajada de FPS ¿Sabes? Simplemente Fue romper una caja ¿Eh? Partículas pocas Madre mía ¡Eh! A ver cómo De dinero 229 Esto no se rompe Ah, mira Se está haciendo pollo ¡Ay, qué guay! Ya tenemos la cena, chico Voy a ser pequeño, ¿no? ¿Qué es eso? LOL ¡Vamos! ¡Atácame, mi niño! ¡Uh! Madre mía, ¿eh? Qué reflejos tengo Todavía me mantengo En forma, chaval ¡Buah! Sodomizado A ver, algo más por aquí Aparte de las cajas ¡Eh! Se me van a escapar a mí Estas mierdas A ver si hay algo secreto No, bueno Vale Pues ya está Continuamos por acá Creo que necesitamos 400 para mejorar Nuestro próximo objeto Me va a atacar, ¿verdad? Por la espalda El pendejo este malparido Oye, espere su turno ¡Ah! Estaba yo ahí pillado No vale Pillao ahí En la esquina De la escalera, tío Me cogeré la escalera, tío Me dejó lo que perdí Por el coño La escalera me ha quitado Más vida que Que los bichos Que me he encontrado En los vídeos anteriores, ¿eh? Puta escalera Cabrona Bueno, la escalera No me quitó la vida Pero sí provocó Que me la quitaran ¿Eh? Es como Los votantes del PP Los votantes Que votan al PP No son corruptos No, son gilipollas Pero no son corruptos Pero sí provocan Y llega a tu puta madre Pero sí provocan Y ayudan A la corrupción Eso sí Esos son verdades Tú y yo sabemos Que son verdad ¡Vamos! ¡Hala! ¡Fuera! Madre mía Aquí no se cortan Con la sangre Con la decapitación Aquí de guau Yo, yo llego ahí, ¿no? Sí, yo llego ahí Yo llego ahí Porque yo soy ¡El puto! ¡El puto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues no es nada ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, no No es nada Vale, vale Es que pensaba Que había algo Ahí Cuando me hice pequeñita Pero no Fueron las pompas Fueron las pompas Que me confundieron ¡Yo! ¡Qué cerdo campero, hermano! A ver si hay algo ahí Aparte de... No, vale ¡No es una trampa! Eh, vi algo dorado, creo A ver Sí, efectivamente Madre mía Si es que a mí Estos huevos No se me escapan Bueno, algo sí Pero tampoco mucho Es que yo crecí Con estos juegos Mi gente Yo crecí con estos juegos El problema es que mucha gente Está creciendo hoy en día Con el Minecraft O sea Vaya mierda De juego para crecer, tío Lo siento Por los que Los que estéis creciendo con eso Nunca sabréis lo que es un juego De verdad Vale, me va a atacar el Tranquilito Cuidado Tranquilito, eh Me tiene ganas, eh Como el PP Como el PP Tiene ganas De corrupción Me cago en la leche Espera, espera, espera Que este no tiene escudo Cuidado ¡Uf! ¡No! ¡Uf! Los que ven Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Oye 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 Que yo soy uno, eh Mira, ve Sin guardadas, eh ¿Me querías hacer aquí un bucaque? Cabrones Bueno, un bucaque no Porque eran tres, ¿no? Y yo una Eso sería una orgía en realidad Sí, sí Yo diría que Es una orgía No sé qué piensas tú Pero yo Creo que si Ellos tres Y me sumo yo Hacemos una orgía No un bucaque Creo yo No sé tú Lo que piensas No, no sé Tú estás más metido En esos mundos, ¿no? Tú sabrás Pero coño Partículas ¡Añe, ñe, ñe! El de atrás me intentó pegar Pero no llegaba A lo que es el cabrón ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah, que me dio! ¡Pero sí esquivé! ¡Uh! ¡Ah! Pero pensaba que me iba a valer Con el esquivar que hice ¡No! ¡No! ¡Eh! Espera su turno, pendejo malparido Cuidado con el otro Bien ¡No! Nada, nada Todo sabrosón No problema Ahí hubo Ahí unos lapsus raros Pensaba yo que esquivaba Al final no esquivaba Tal y cual Moviditas Y claro Pasó lo que pasó ¡Lol! ¡Lol, lol! Tú que aquí había un trabe, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Pero mira, mira Esto que fuerte, tú ¡Qué fuerte, eh! Madre mía Ya no necesito ni comprar un vibrador ¡Soy un vibrador! ¡Me cago en la leche! Y esta cabeza Que puse un pene directamente Torredonda la cabrona ¡Puf! Madre mía Madre mía ¡Eh! ¡Ah, la babosa! Babosa malparida Camper asquerosa, tío Chayo, aquí todo el mundo sueltasangre ¿Te das cuenta? Está una babosa de petróleo Pero... ¿Pero qué? Pero... ¡Que no puedo entrar! ¡Que no puedo entrar! ¿Por aquí? Madre mía Que surrealista, tío ¡Joder! ¡Raga! Gracias Vale, ya nos estamos Acercando a la cifra De los 400 pavos O 400 dientes ¿Pero qué? ¿Pollas? ¿Pero qué? ¡Pollas! ¡Yo me meto ahí por mis cojones! ¡Ah! Bien ¡Ole! Mi corazón está abierto, Alice Jamás he estado cerrado Y nunca con llave No hace falta llave Pues si no cierras con llave Te entran a robar, ¿eh? Te van a robar el corazón ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Vamos, mi gente! A ver Ah, vale Mira, había una plataforma ahí Pero bueno Saltar de allí aquí era fácil No hacía falta plataforma ¡Espere, señor! ¡Espéreme! Que llego tarde a trabajar ¡Espere! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ay, arigato! ¡Vamos, vaya! ¡Dios! ¿Me puedo hacer pequeño? No, no te puedes hacer pequeño Cuando saltas, ¿vale? Para que lo sepas Como dato, ¿eh? Cuando estás volando en el aire No puedes hacerte peque Chayo, se le pone un frentón de la polla, tío O sea, cuando está así Bueno Vale, es que el viento no está ayudándome Joder No, no puedo poner el ejemplo Pero cuando te pones a caminar, tío Madre mía Si no es la frente esta de Barbie que tiene Madre mía, madre mía Yo llego ahí Yo llego ahí Yo llego Yo llego ahí Yo quiero esa caja Bien Ahora vamos para allá Vamos, sube, sube Uh, gracias Vale, mira Allí tenemos un recuerdo A ver si... Anda, ¿no? Yo estoy escuchando un cerdo por aquí Me cago en la leche ¿Dónde está? Anda, otro otra vez Me cago en la leche, tío Estoy escuchando un... Un borrico de estos ¿Pero dónde, coño? Es que... A ver, lo escucho por allí Ahora por aquí Yo creo que lo escucho simplemente por la derecha No, pues no Es que está aquí Está, 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 está por aquí ¡Míralo! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Estaba ahí Camuflado, condido El jodido cerdo Literalmente ¡Míralo! Dios, tiene pelos en la... Tiene pelos ahí en la nariz, tío Pero no en la nariz Sino encima de la nariz No dentro, ¿sabes? Botecha pa' mí Madre mía La mazurca que voy a coger Con tanta botella, ¿eh? Para hacer una fiesta, ¿eh? Os voy a invitar a la fiesta Me cago en diez Con tanto ron que me están dando, ¿eh? ¡Uh! Madre mía Pero alguien tiene que traer la Coca-Cola, ¿eh? O sea, yo pongo el ron Pongo el whisky Y todo eso Según los refrescitos Los traéis vosotros, ¿eh? Tampoco es plan de No, la dais todo, ¿no? Como la del partner No, pues que lo pagues todo, ¿no? Primo, ¿qué pasa? A ver A ver, a ver, a ver ¿Cerdo? ¿Cerdo? Escucho un puto cerdo Míralo Joder, madre mía, madre mía, madre mía Qué puto oído Madre mía Si yo tengo un don de cerdos Vamos para allá Venga Otro del PP Imputado Fuera de aquí Oh, gracias, cerdo ¿Y a dónde coño me lleva esto? Pues nada A la aventura, mi gente ¡Vamos! Espérate, ¿la campaña es por aquí? No, no, no Esto no es la campaña, ¿eh? La campaña es por allí No me estáis jodiendo, ¿eh? Yo quiero contenido extra Eso es lo que yo quiero Muy allá Esto es Eso es ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está invertido! ¡Está invertido! ¿Qué pasa? ¿Ya está normal? Vale Lo voy a estar normal ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Joder! Ay, Dios mío Ahí hubo una cosa mental Yo creo que era mental, ¿no? Del juego La posición de la cámara Y eso me fastidió la cabeza Me jodió toda la mente ¡Yipi-kai-yay! ¡Jarrón! ¡Jarrón! ¡Caja! 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 ¡Jarrón! ¡Jarrón! ¡Sí! ¡361! ¡Me cago en la leche! Que todavía no llego A ver No Por ahí no No, 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 no Por ahí sí Por ahí sí Puede que combate 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 ¡Coño! ¡Ostras! Tetera, ojo La verdad es que los nombres No es que estén muy currados ¡Coño! 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 ¡Bah! Esquive con el Si eres un normal ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Puto pendejo! ¡Ah, mira! Tengo de aquí A tu tío ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tan en el ojo! ¡Tómalo ahí! ¡Viznazo, mi gente! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Qué rica la tetera esta! Ha sido un té de puta ¡Madre! ¡Me encanta! ¡Pero qué! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero a ver por aquí! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Relá! ¡Relá! ¿Y tú deja que esté asimilando yo las cosas? A ver, por ahí no se puede ir No hay nada ¡Chacho! ¡Pero primo! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Como me ataca por la espada! ¡Uh! Cerca estuvo, ¿eh? ¡Uh! ¡No, no, 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 no! No, guardate esa de campear No, ¿eh? No, no Es que me está campeando el de arriba ¿Sabes? Me está campeando el de arriba ¡Uh! ¡Qué me da! ¡Campear, tío! Eso no vale, loco Eso no vale Tú, tú, tú Pero mira este Que se me encierra ¡Nopa! ¡Vamos! ¡Sodomízate, cabrón! ¡Hijo de! ¡Uh! ¡Pero qué coño! ¡Que no vale! ¡Puto! ¡Uh! ¡Ah, no! ¡Le voy a esquivar, huevón! ¡No, no! ¡Ese me da! ¡Uh! ¡Challo! Pero es que ¡Uf! ¡Uf! Estoy escuchando ahí esa mierda ¡Ah! ¡Le dio a su compañero! ¡Es un normal! ¿Sabes? Te puedes morir, ¿eh? ¡Me cago en la puta! ¡Que no puedo Prestarle atención al... ¡Me cago en 10! ¡Que no puedo prestarle atención Al campero, tío! ¡Que tengo que acercarme a él! Coño, venga, un poquito de vida, ¿no? ¡Venga! ¡Y otro otra vez! ¡Tú eres una puta! ¿Sabes? ¡Tú! ¡Puto! 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 Pues sepas Pues quédate ahí ¡Venga, ya! Si me da, me mata, tío ¡Escupió! ¡Dale! ¡Delante! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Mira acá! ¿Qué es esto? ¡Ah, es el ojo! ¡Coño! Pensaba que era un truso de vida ¡Ja, ja! Y yo detrás de él corriendo ¡Me cago en la leche! ¡Gira, gira, gira! ¡Gira la basculita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te toca a ti! ¡Madafucker camperation! ¡No, no! ¡Pero no te me pongas así! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Niga, niga, niga! ¡What the fuck! ¿Dónde estoy? ¡Hostia! ¡Arigato! ¡No! ¡Al otro! ¡Del otro! ¡Que vale que...! ¡Aguien que no! ¡Vale! ¡Vas a copiar! ¡Vas a copiar! ¡Ahí está! ¡Ah, por esta! ¡Por esta! ¡Que lo tengo ya más... ¡Bien! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Que sí que es sodomizado! ¡Pues nada, tío! Me alejo, le hago así, lo tumbo y a matarlo ¡Joder, madre mía! Si en realidad es súper fácil matar a estos bichos Es que, o sea, le das un poquito de pimienta Se caen Les ataca Taparta Pimienta Se caen Los mata ¡Ya está! 416 Ha llegado la hora De intentar mejorar ¿Dónde? Aquí, armas 475 ¡Me cago en los estafadores estos! ¡Madre mía! Si voy a tener que pedir una hipoteca para poder... Mejorar esto Te lo tenéis apuntada en una libreta, ¿eh? ¿Verdad, cabrón? Por aquí no hay nada ¡Nope! ¿Y uus? Vale Esto... ¿Y si me quito? ¡Lol! Dios Soy... Soy... Soy súper guarro O sea, no puedo Llevar... No puedo tocar el agua ¿Sabes? Dios ¡Qué cerdada! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! Aquí, anclado Buah Esto da tiempo ¡Vamos, vamos! Sí Sí da tiempo Sencillito, sencillito ¡Bien! Ah, por ahí Por aquí El sombrerero loco Está por aquí, amigos Está su marca Por aquí El pirao ¡Ja, ja! ¡Oh! Con cuidado Por ahí no puedo saltar Porque... No, no, no Por aquí No hay nada de... Mmm... Voy a saltar aquí A ver qué pasa Pues no, no pasa nada Pensaba que iba a pasar algo ¡Oh, diente de oro! ¡Lo quiero! Dios mío Esta tía me da mucho miedo Es que el pelo Muy para atrás, tío Es que es como si cogieras Una Barbie, tío Y le tirabas del pelo Para atrás ¿Sabes? Me recuerda a eso, tío Tiene una frente Muy prominente ¿Sabes? A ver One, two, three, four ¡Vamos! ¡Ni de puto! ¿Esto para qué es? Ábrete ¿La campaña es por ahí? ¡Hostia, está cerrado! Pensaba que al darle a esta válvula Ya esta puerta se quedaba abierta para siempre Pero me equivoqué Pues nada A ir por aquí ¡Uh! Una rampita de estas ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Qué guay si cojo todos los dientes! Si no, me cago en la leche ¡Ah! ¡Coño, coño, coño! ¡La cámara! ¿Qué pasa? Ah, vale Vale, nada ¿Qué será? ¿Será? Lo sabremos en el próximo vídeo Si os ha gustado este No os olvidéis de darle al like Y suscribiros al canal Hasta la próxima campeones ¡Adiós! 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 ¡Gracias!